Muchas gracias a todos estos suscriptores por ser miembros de mi canal. ¡Apesta! ¡Y no me agrada! Mira, ¿quién tiene la puerta? Sí, mira ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está en el charger? No, no, el charger es el charger. Me quiso llevar, me quiso llevar el charger. ¿Aquí es el charger? No, el charger no tenía el charger. Yo fui por mi, por la espalda. Pero elegí verlo. No puedo hacer el charger por él. ¡Vaya, vaya, hijo! ¡Ay, madre! Este es el Stranger. El Stranger es el que tiene este chido. No, pero eso está tóxico por insultos. El Stranger y... Vamos, entra, entra, entra. No se mueve. Te lo están viendo. Mira, está que activa, está que activa, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ha que meta rápido, eh. Mira cómo se mueve con los zombies. No se mueva aquí. Oye, ocho, por favor. No, ocho. Ufff. ¿Se me va a dar un parmite? ¿Te veo? Mira. Mira, mira. Mira, mira. Si, oye. Si rusheas, si alguien agarres. Si rusheas, la mujer te agarres. Oh. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago con esta porquería. Déjame hacer nubes, hijo de puta. Un poco más, sí que vamos a ganar un año. Vamos a ganar un año. Internet, banda. Mucho, mucho internet tiene. Mucha velocidad de internet. ¡Marica! 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 ¡Hala, coño! Yo creo que me dispara. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Halpe! 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 ¡Jajaja! Un cel clothes! ¡Jajaja! ¡Halpe! ¡Ajamil, amiguito! ¡Eso! ¡Halpe! ¡Tutáuteur! ¡Mátalo, matalo con frente! Ámila, matalo con frente. ¡Mátalo con frente! ¡Mira cómo dispara. ¡Hala! ¡Cómo dispara! Podría ser el fin del hombre araña. Su madre se murió, su cuerpo desapareció Ah, su morirse con Hap Es un atoxicazo, por razón que estaba atoxicando ¡Molol! 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 Por ese amiguito atoxicazo Ese cabrón va a morir Muchos amiguitos, muchos amiguitos Esto es trampa, esto es trampa Hoy vengo a follaros No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Hay uno más también que le haces el grado El depósito ¡Easy! Si Si Ve Εy Si Pues ¡Fage! No, no han dado jajajajajaja jajajajajaj como que la gente en parte de canales dice que es una mierda en humana que me matan disculpan que interrumpa el video acá eh pero alguien me puede explicar que mierda es esto que es esta poronga por el amor de dios saquen esta poronga de una vez por todas que es poronga jajajajajaja Ayúdame, ¿qué te dice el coche verde? ¿A qué punto han llegado? ¡Corre, pero no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, pero no! Como había que recuerdo, si no podían ganarme ¡Corre! ¡Corre, pero no! ¡Corre, pero no! ¡Corre, pero no! Va a ser muy bien, 2-3 acá Salas, tiene el orden Mira que es el más temido No está, no está esa perda ¡Ay, lo agarraste! ¡Gará, no! ¡Apúntenle bien! Eso es de gente muy cochera ¿De quién le dispara? Tienes las balas turbadas que se van de estos salidos ¡Apúntenle bien! ¡Apúntenle bien! Como un Wulker y un Smoker ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Apúntenle bien! ¡Pap! ¡Noice! ¡Pap! 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 Gracias por ver el video.